Ginge Romero y Nancy Caicedo Un beso para Yaricel Tú que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que yo siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo, algo tan bello Compartirlo contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo si no me muero Que riegues el camino Con tu ternura todo es más bello Nunca pensé adorarte locamente, mujer Siempre será espíritu amanecer Que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener un mundo distinto lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol Que ilumine tu cuerpo angelical ¿Qué más le pediría la vida Si Dios del cielo te ha matado? Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Jaime Borja y Nero Cañas Amor eterno En la bella villa, Álvaro Pino Y en la ciudad bonita, Eliezer Hernández Tú, que me hiciste soñar Pero al mi despertar Lo lindo era más bello Yo, que más puedo pedir Si tú me haces feliz Si duermes en mi pecho Yo siempre había querido Un amor digno, mucha ternura Hoy que lo he conseguido Es alcanzar con la mano la luna Dios mío, que más te pido Que esté conmigo lo que más quiero Que siempre es un cariño Si a mi castigo ni es de los juegos Nunca pensé Adorarte locamente, ver Siempre serás mi lindo amanecer Que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto y lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol Que ilumine tu cuerpo angelical ¿Qué más le pediría la vida? Si Dios del cielo te ha matado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados ¿Qué más le pediría la vida? Si Dios del cielo te ha matado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Gracias por ver el video Gracias por ver el video